Bueno, personas, vengo aquí a desplegarlo rápidamente lo que ha pasado porque no he hecho ningún vídeo explicando y lleva ya un par de semanas que ocurrió este incidente y la verdad es que ha sido más para mejor que para peor, he notado bastante apoyo, ¿vale? MardiCraft ha muerto, es así, tenía el juego en el propio Minecraft puesto en MardiCraft y cada vez que terminaba un episodio hacía un guardado, pues se ha eliminado el mapa en el juego, ¿vale? De los 70 episodios que llevaba prácticamente subidos, se ha eliminado el mapa del juego luego también se ha eliminado el mapa que hacía yo de guardado después de cada partida y el mapa que tenía en un pendrive por ahí perdido lo llevaba sin actualizar desde el episodio 10 o algo así con lo cual no... MardiCraft ha muerto, ¿vale? Era para explicar eso y ya está, MardiCraft ha muerto no hay manera de recuperar esa partida, con lo cual no estoy diciendo que no vaya a jugar más a Minecraft, ¿vale? pero no hay manera de continuar esa serie no... La serie de MardiCraft se ha acabado, han sido... voy a mirarlo ahora, no sé exactamente cuánto han sido, pero seguramente ha sido bastante más de un año voy a mirar cuándo fue el primer episodio de MardiCraft fue hace bastante tiempo y se ha borrado o sea... se acabó MardiCraft no sé... no voy a dar más explicaciones, ¿vale? y seguramente a... a los... a día de hoy 102 suscriptores que tengo... ¿103? mierda, espera... a los a día de hoy 103 suscriptores, eso sin importe lo que viene diciendo, una soberana mierda pero eso... MardiCraft ha muerto definitivamente hace... un año, pero va a ser dos que subió el primer episodio de MardiCraft y eso... que... MardiCraft ha muerto ya está